¡Pongo los en sí, los huevos de garganta! Esto es música de guerra, primo. Esto es música de guerra, primo. La ley pintaba en plata. ¡Chita, mierda! ¡Aborta! Traigo buenas y malas noticias. Dispara. Las buenas. Y en un par de días tendrás material de primera en las calles. ¿En serio? Sí, dice que sal ha corrido la voz y que sacará un poco de mercancía para Navidad. Pero... La venderá a peso. ¿A cuánto? Dos. ¡Dos! ¡Jodido, pilar! Ya sabéis cómo suena mi grupo y cómo se lo marca. Escribimos a nuestro flow, decidimos lo que plazca. Luchando por el rap para que renazca. Somama huevo, vengo a buscarte la parca. Buscan uno en sí que se lo parta. Yo escupo mis rimas, medidas y pedidas a la carta. Tirando con lo que venga como esparta. Y entrenando a solas para que esta mierda parta. Cada maqueta pongo más ilusión. Rezo por la noche para que esto tenga tirón. Ganas de pelear, de firmar, de preparar, de trabajar, de rapear. Y hacerlo con corazón. Poder chillar orgullosa, esto me dedico yo, Bocón. Puede que me partan rapeando, pero el respeto que me estoy sembrando. No me lo quita un toyacón. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu grupo? Lucho como un hombre por todo lo que escupo. Con por H y por B me emocioné. Desmencioné, me lesioné. Entrando al peroné y el coronel me coroné. Y lo hice solo por mi piel. Pregúntale a él, preguntando el por qué. Ya no me queda fe. Se limpió en la escritura sin un fallo. Convierte en esta mierda pura. Ya lo sé, ya lo sé. Que nada será como antes. La sensación de ser mejor siendo solo principiantes. Desnifando el polvo de diamantes. Mi grupo, respeto, el rap, cosas importantes. Escuché sus productos mezclados con sedantes. Los jóvenes se drogan con tranquilizantes de elefantes. En plena guerra a mis infantes congelando los instantes. Chavales, aún queda lo mejor. Quedan los viajes, tocar en las ciudades y causar furor. Los tres, nacimos para ser estrellas y aquí nos ves. Entre cigarras y botellas sin temer al público. Esos son los chacales. Guárdate para ti la mitad de lo que rapes. Aunque duela, ya estamos creando escuela. Pregunta por nosotros si no me crees. Pregunta por la web, por el Ari, por Andrés. Consigue solo la mitad de tu sueño y espero que te valga. Despacio mira en tu interior y escribe lo que salga. Conoce la vida, comete los errores. Descubrirás que esto es una mierda amarga y antes era un camino de flores. Somos señores, la suerte apunta y carga. No luches por el cielo, men, porque Dios te encarga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!